Da a conocer Héctor Carriedo el número de solicitudes de información que la ciudadanía realiza ante el Instituto de Acceso a la Información Pública en Durango, en lo que va de este año 2017. Está, lo hemos comentado, ahorita ya estamos cerca de las 4 mil solicitudes, el año pasado tuvimos poco más de 5 mil. En cuanto a recursos de revisión también han subido, tenemos ya más que el año pasado, el año pasado fueron 206, ahorita ya vamos en 220. Esto quiere decir que hay un mayor interés. Por dependencias sigue siendo importante el área de finanzas y administración, seguido de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública y los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Durango y el Ayuntamiento de Gómez Palacio son los que más solicitudes de información captan este año. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz. Gracias.